Vale, pues ya estamos grabando Awesome, pues va Ok, aquí el asunto es Que el sistema que estamos ocupando Se llama Déjenme me acuerdo Se llama Invector Aquí tengo la carpeta Esta cosa lo que hace es básicamente En lugar de que yo tenga que programar De cero El sistema de tercera persona En este caso Alguien ya lo programó por mi O sea, imagínate Si no existiera, tu tendrías que Programar por ti mismo Lo que es el sistema de apuntar De no apuntar El hecho de moverte De girar sobre tu propio viaje Y de arriba abajo Y varias cuestiones Que Normalmente la gente te programa solo Pero aquí alguien ya lo hizo Entonces Me facilita mucho la vida Y tiene sistemas Por ejemplo Para recibir daño Animaciones Etc Y tiene un sistema básico De un enemigo Que podemos configurar Pero no me gustó No me gustó Puede mejorar mucho Tu armaste tu PC Mi PC es una laptop Ya venía así Es una Acer Nitro 5 Perdón Voy a tomar agua Es una Acer Nitro 5 Nada del otro mundo Y solamente Le aumente El hecho de que Tiene ahora un disco duro De estado sólido Entonces Va mucho más rápido Sobre todo Para cargar De otro modo Todo esto estaría Súper lento Y bueno Hola bebé Hola bebé Mira que estoy Y puedo escribir Vale Pero pues si Aquí tenemos El enemigo Que trae Invector Lo podemos probar Y voy a girar Un poco la cámara Porque si no Me quedo yo Fuera de cuadro Ok Está mejor Vale Este enemigo Que tengo aquí El rojo Es el El que viene Con Invector Obviamente Las animaciones No son de zombie Sino que son Pues genéricas Pero por ejemplo Le puedo disparar Me persigue Ahorita está lento Porque lo configura así Pero por ejemplo Si me acerco Me empieza a pegar Y hasta me puede empujar Y eso ya es mucha ganancia ¿No? Y aunque Ya está avanzado Porque el sistema Es así Ya viene Hecho No me gusta Porque no se puede configurar Como a mi me gustaría Nos vemos Se cuidan Sale ¿Cómo es? Dragón acuarela Te portas bien Te cuidas Aquí vamos a estar Un rato Y pues eso Entonces Lo estoy empezando De cero Este enemigo Ahora mismo No puede hacer nada Solamente Se puede morir Por ejemplo Tengo la escopeta Y ya Se muere Pero eso es todo No corre No camina No me puedo conectar A la reunión Confundir Ahora No te preocupes Frederick Este Mándame un correo Donde me digas Así Frederick Y se me pasó Se me pasó la fecha Todavía tenemos juntas Esta semana Lo que es Mañana y pasado Entonces te podemos Meter en cualquiera De ellas Te paso la La hora De todas ellas Para que veas Cuál te queda mejor Y te metas Y no pasa nada Vale Nada más Mándame un correo Y ya Yo te respondo Con las Ajá El viernes El viernes Ahorita no tengo A la mano Las fechas De las juntas Del viernes Creo No me creas Pero creo que es 5 a 6 O 6 a 7 Pero bueno Mándame el correo Y yo te respondo Con las fechas Y horas que tenemos Ya tú eliges Cual te queda mejor Vale Estamos ahí Al pendiente Y Pues bueno Chicos Eso es lo que Hemos estado Trabajando Este mapa Obviamente Pues es temporal Solamente para Probar diferentes Funciones Hasta ahorita Me está gustando Tiene más dinamismo El hecho de agregar Estos mecanismos Ah otra cosa Que me gustó Es que Tiene ese sistema De que por ejemplo Si me aviento Como que te Como que recibes El impacto Y tardas un poco En recuperarte Y dependiendo De la altura Es el tiempo Que 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 tardas En recuperarte Por ejemplo Si te caes de aquí Pues ya Ya está Rápido Pero si Te trepas acá Y saltas Pues si Como que te toma Un momento Recuperarte Y pues nada Son pequeños detalles Que hemos estado Checando Puliendo Mejorando Para tener Un sistema Que se sienta Lo más Este Natural Posible También Las escaleras Eso le agrega Como que otra Dimensionalidad Y Pudiera ser Que los enemigos Pudieran Trepar escaleras Pero bueno Ya vamos a A checar eso Con calma A ver Que tal De mientras Pues esto es lo que Llevamos Vale Pues el enemigo Que viene Por default Lo Lo ocultamos Ahorita no me sirve Y este enemigo Es el que Queremos Pues Trabajarnos Ok Vamos a crear Un ¿Cómo se llama? Un script ¿Dónde lo pondremos? Apenas voy a hacer La carpeta de scripts Create folder Crear un folder Y le ponemos scripts Ya con eso Aquí Ah mira Aquí tenemos Ya tenemos Una carpeta de scripts La borramos A ver Scripts Aquí ¿Qué tengo? Simple Camera controller Ok No se porque Está ahí Pero bueno Yo lo puse ahí A ver Le ponemos Zombie AI Inteligencia Artificial De zombie Y ¿Qué onda chicos? Los que no sepan Estamos también en Twitch como el Faro es tuyos Para que puedan Ver la pantalla Igual si tienen Preguntas Aquí las podemos Contestar en TikTok No hay ningún Problema Vamos a abrir El código Del zombie Que debe De estar Más o menos Vacío Ya podemos Empezar a escribir El código ¿Vale? Ok Esto siempre viene Por default Es como una Pequeña Instrucción Para que El que no sepa Pues Aquí como que Se puede orientar Un poco Pero como ya sabemos Que es esto No nos sirve Mucho Me gusta Mantener los Brackets De esta manera Para compactar Un poco La información Que no esté Tan No sea Tan Tan expandida Y vamos a Empezar a poner Un poco De variables Ok Por ahora Se me ocurre Que ocuparemos El rigidbody El rigidbody Básicamente Es el elemento Físico Para que los objetos Puedan Pues Interactuar Con la física Entonces Le ponemos Rigidbody My rigidbody Y El ¿Cuál era? ¿Cómo se llama? Bueno chicos ¿Cómo están? Los que no sepan Estamos en Twitch Como el Faro Studios ¿Qué onda David? Este Para quien quiera Vernos Estamos en Twitch Trabajando en el juego Entonces Por si quieren ver La pantalla Pues ahí se puede ver bien Aquí Pues solamente van a ver Mi cara Igual si tienen preguntas Pues aquí estamos ¿Qué onda? Se te duplicó la pregunta La El texto A ver ¿Cómo se llama? Se llama Nav Mesh Ok Me hace falta agregar Aquí la dirección Es Using Unity Engine Punto AI Vale Y ya con esto Podemos ocupar NavMesh Agent Y le ponemos MyAgent Para mantenerlo Ordenado Y ya nada más En Start Aclaramos que MyRigidbody Es igual a GetComponent ¿Cómo era? GetComponent My No ya se me GetComponent Punto Tiene tiempo que no Que no ocupo esto ¿Cómo era? Ya se me fue la onda A ver Era GetComponent Rigidbody Así era GetComponent MyRigidbody Ahorita checamos Aquí tengo un script De ejemplo ¿Vale? Por ejemplo Puedo tomar El Este cualquiera El NavMesh Ragdoll Edit Y Hasta el principio Debe de haber alguien Aquí referenciando Set Get A ver Buscamos GetComponent Ajá GetComponent Ya 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 me ubique GetComponent Rigid Voy Ya está Y pues bueno chicos Los que no sepan Estamos en Twitch También como el Faro es tuyo Estamos trabajando En el juego Estamos declarando Variables MyAgent MyAgent Igual a No MyAgent Igual a GetComponent NavMesh Agent Ok Básicamente Estamos Obteniendo Los parámetros Del Rigidbody Que es el objeto Físico Lo que hace que Puede interactuar Con las físicas Y Estamos Obteniendo El NavMesh Agent Básicamente Unity Tiene un sistema Bien padre Que se llama NavMesh Donde Unity Puede hacer Como un mapa De tu mapa Vale la redundancia Y Lo ocupa La inteligencia Artificial Para saber Donde puede Navegar Y donde no Entonces Tu puedes Tener laberintos Y le puedes Pedir A una inteligencia Artificial Que vaya De un punto A otro Y Unity Automáticamente Va a calcular La ruta Más corta Eso está Mi padre Entonces Bueno MyAgent GetComponent Ya está ¿Por qué No es válido? Una clase Un registro Un estructura Una clase Miembra MyAgent NavMeshAgent No entiendo Que está mal A ver Start Rigidbody MyAgent A ver Guardamos Y vemos aquí La consola De errores A ver Que nos dice ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Estamos aquí Trabajando En Camposanto Entonces Si tienen preguntas Aquí estamos En TikTok Y si quieren Ver la pantalla También estamos En Twitch Como el Far Studios Igualito que aquí Hermano ¿Qué programa usaste Para crear Camposanto? Tengo un proyecto Con un amigo Estamos trabajando En Unity De hecho Ahorita puedes ver La pantalla En Twitch Digo en Twitch Por si te interesa Oye Pero no hizo nada Está bien ¿Qué onda? Ok Lo voy a cerrar Y lo voy a abrir A ver ¿Qué pasa? Y Pues bueno Unity Está muy padre Lo que tiene De ventaja Unity Es que tiene Mucha comunidad Detrás Entonces Muchísima gente Lo ocupa Muchísima gente Encuentra errores Muchísima gente Los corrige Y Muchísima gente Te puede ayudar A Pues A aprendernos Entonces Hay muchísimos recursos Y Pues la verdad No le envidia nada A otros motores gráficos Sinceramente El Unreal Engine Es muy bueno Sin embargo O sea Sigo prefiriendo Unity Porque tiene Mucha comunidad Detrás Pero ya La verdad A estas alturas Cuando yo empecé Así era mucho Pero cuando yo Este Empecé Estamos hablando Hace como Diez años Si no No O sea como Diez Ocho años Ocho Diez años Y ahorita Ya la verdad Los dos Están muy De la par Entonces Unity Es un poquito Más Accesible De aprender De aprender a usarlo Y Unreal Engine Es un poquito Más poderoso Pero ya Con cada Actualización Que sacan Se van empatando O sea realmente Que te digo No No Tarda mucho Para estar A la par Que onda Chris Brother Como estas Nada Estamos aquí Trabajando en Camposanto En Twitch Estamos empezando A Trabajar en Los zombies En la inteligencia Artificial Entonces Si te interesan Los videojuegos Si te interesa Aprender a Programar O te interesa El rollo De los videojuegos Y la parte De De las Bambalinas Pues estamos En Twitch Como el Faro Studios Igualito que aquí Y bueno Dice Dylan Que es uno De mi grano En sueños Llegar a producir Buenos juegos Pues si Fíjate Igual yo de chiquito Pues no se Como que siempre Uno sueña O sea Juegas Mario Juegas No se Cualquier juego Y Como que te pones A pensar En lo que tu harías De que no Me gustaría Que pudiéramos Hacer esto O te imaginas Que pudiéramos Y Y así empiezas Y De pronto Me di cuenta Que Las herramientas Ahí están En aquel entonces Todavía era muy difícil Meterse O sea Era la industria De los videojuegos Y tenías que tu Meterte a la industria De los videojuegos Que era bastante cerrada Y de repente Aparece Unity Que hace que Sea super Accesible Hacer videojuegos Para todo mundo Con este programa Completamente gratuito Y explota Lo de los juegos Indies Y ya cualquiera Puede hacer videojuegos Y aparte Cada vez Hacen más herramientas De modo que Ya no necesitan Ni siquiera Saber programar Ya puedes Hacer videojuegos Sin programar El mejor método Para aprender Un lenguaje De programación O cual crees Que es el básico Pues Lo que pasa Es que Bueno De hecho Yo no soy Programador Como tal Yo sé Programar Pero imagínate Que es como Un agente De marketing Alguien Que estudió marketing Que aparte Maneja Photoshop O sea No creo Que se pueda Considerar Como un diseñador Gráfico Es como Una persona Que sabe marketing Que aparte Maneja Photoshop Para mejorar Su skill set De marketing Igual Yo sé Programar Pero lo mío Lo mío No es programar Lo mío Es hacer videojuegos Hacer la música Toda la parte estética Y Sé programar En consecuencia Entonces No me considero Experto Como poder Ese Ese consejo ¿Qué onda Dayir? ¿Cómo estás? Este Y Por lo tanto En mi experiencia Personal Como alguien Que no Estudió formalmente Programación Yo empecé Con Unity Y cuando Empezó Unity Manejaban Tres sistemas De lenguaje Que eran C Una variación De C Gato Uno que Es una Una variación De JavaScript Que le llamaban Unity Script Y uno que Se llamaba Boo Me parece Pero conforme Pasó el tiempo De repente Dejaron de mantener Boo Y dejaron de mantener JavaScript Yo manejaba JavaScript Porque en aquel Entonces era como Que el mito O esta idea De que JavaScript Era para Principiantes Porque JavaScript Este enfocado Más para La gente Que hace Páginas web Entonces Pues la gente Que hace Páginas web Aprende a Programar Como yo O sea Para hacer Páginas web No porque Quieran Programar Como tal Entonces JavaScript Era como Que el De los Principiantes Y C Gato Era como El de los Profesionales La gente Que sabe De programación Se iba Más por C Gato Porque es Más estándar Llega un punto En el que Unity Se da cuenta De que Era mucho Problema Tener que Programar Todo Para Diferentes Lenguajes Y entonces Quitaron JavaScript Y ahora Solamente Puedes manejar C Gato Entonces Tuve que Aprender C Gato Pero realmente No es mucha La diferencia O sea Ya que Aprendes Las pequeñas Variaciones Del lenguaje Lo demás Ya es como Que Pues bueno No es este No es la gran cosa Y Volviendo A la pregunta En ese momento Me di cuenta De que Para Para programar No es tanto Que aprendas Un lenguaje Sino que sepas Como Como funciona Un lenguaje El hecho De que Todos los lenguajes Tienen diferentes Elementos Que En todos Aparecen Pero de Diferente manera Como las variables Las variables Tienes que saber Que son las variables Como las puedes ocupar Y Eso es igual Para todos Los programas De todos Los lenguajes De programación Solamente Cambia como Los manejas Pero Vaya Es lo mismo Yo aprendí C++ Pero se me olvidó Por una carrera Técnica Pues si ya aprendiste Realmente Cuando empiezas Otra vez Con SEGATO En Unity Por ejemplo Como que Todo te va a volver Me pasaba Me pasaba mucho Que Yo programaba Un poco Pasaban Meses Años Y de repente Volví otra vez Era como que Ah ya me acordé Si más o menos Así era Pero bueno Que onda Manuel Como estas Estamos trabajando En Camposanto Voy a poner Esta vista Aunque sea un poquito Más atractiva En lo que Termino la respuesta Y Bueno El punto es Que El lenguaje Que tu ocupes Te va a servir Si ocupas Unity Te vas a ocupar SEGATO Y si ocupas Unreal Engine Vas a ocupar También SEGATO Pero pues Son diferentes Variaciones Enfocadas A diferentes Programas Dicho esto Unreal Engine Maneja Algo que le llaman Blueprints Que básicamente Son Por nodos De hecho Aquí La gente Que está En Twitch Esto es un nodo Por ejemplo Que Tu le puedes Poner Diferentes Este Como se llaman Pues nodos Y conexiones Para hacer Diferentes cosas De una manera Más como Diagramas Pero sigue siendo Un lenguaje De programación De cierto modo Y Pues ya Entonces Realmente Mi Mi Respuesta Ya Como que Por fin La respuesta Como tal Es Tú aviéntate Y lo que sea Que O sea Intenta Diferentes Cosas Intenta Programar En SEGATO En Unity Intenta Programar En SEGATO En ¿Cómo se llama? En Unreal Engine Intenta Intenta Con Blueprints Y lo que te acomode Mejor Todo funciona bien En algún momento A lo mejor Te topas con una barrera Y es como que Bueno pues a lo mejor Esto En otro lugar En otro lenguaje Lo puedo hacer mejor Y ya solito Vas a ir Como que Encontrando Las limitaciones De cada lenguaje De cada herramienta Y solito Vas a empezar A valorar Ah bueno Sabes que ya Esta herramienta Me queda corta Entonces Voy a tener que cambiar A otra Y así te la llevas Tengo la idea De que el creador O creadores Pueden tener las figuras O así Y eso es cool ¿A qué te refieres? Explícame eso El creador O creadores Pueden tener las figuras O así No entiendo Me interesa tu pregunta O tu comentario Pero no No entiendo por ahora Lo que te refieres Si pudieras elaborar Estaría padre O los trajes Que usan actores En películas Y juegos Como cosplay ¿Cómo? Figuras Solo así O los trajes Que usan los actores O películas Y juegos Como cosplay Pueden tener las figuras O así Y eso es cool O los trajes Que usan actores No te cacho la idea Tendrás que disculparme Pero bueno Volviendo a Medimentos al código Ahorita Lo que queremos Es que el personaje En este caso El zombie Aquí lo tengo Es de mientras Así es Voy a Un prefab Un pack completely Vale Ya ¿Qué lenguaje Se usa para programar? Muchos Ahorita estamos Ocupando Segato Una variación De Segato De Unity A ver A ver A ver A ver Tenemos un Rigidbody Vale Es un objeto físico Que ya está configurado Entonces Tenemos un NavMesh ¿Verdad? Sí Aquí lo tenemos NavMesh Agent Vale Ok Update Entonces Le tenemos que poner Como ser el primero En jugar O alguna figura Coleccionable Que salga a la venta O diorama Como que ya Más o menos Entiendo a qué te refieres Pero sigo sin cacharle Ok Dale al video Y me avisas Que tal Como vas Ahí me avisas Y me enseñas Este Le tenemos que poner Un Transform Y Le pondremos De nombre Target El objetivo Este va a ser El lugar Al que tiene que ir Entonces En updates Vamos a ponerle Vamos a empezar De lo más rudimentario De lo más elemental Que es ir del punto A Al punto B Y ya vamos Corriéndonos Sobre la marcha Entonces En update Le ponemos My agent Punto A ver My agent Aquí tenemos Diferentes Funciones Y elementos Que podemos Ocupar Hides Move Ok Move Simple move Move Y vector Tree Upset Vale Ok No se puede Con Vector Transfer Punto Position Vale Esto es Lo más elemental Que podemos Tener ahora Cuántas horas Le dedicas Al día Entre programación Animación A Camposanto O en general A Camposanto Depende Hay días Que a lo mejor Tengo mucho trabajo O cosas que hacer Y nada más De repente Lo checo Como para Estudiarlo Como para ver Que llevo Y realmente No avanzo nada Pero pues mínimo Como que Como que Me pongo a pensar ¿No? Y Normalmente A lo mejor Una hora diaria Una hora Dos horas A veces más Por ejemplo Hoy le dediqué Como cuatro horas Porque tenía más tiempo Pero depende mucho ¿No? En el momento En el que Estés súper Camposanto Que estés súper Camposanto Y decías Que era un juego Fíjate de hecho Tenía Perdón Teníamos la idea Nada más Se falta agua Ya Teníamos la idea De Hacer como Una edición limitada De Camposanto Física Camposanto Se va a distribuir Digital Pero dijimos ¿Por qué no hacemos Una versión Física? Que fuera Edición limitada Coleccionable Como ya tenemos Los modelos Como ya tenemos Todo lo gráfico Podemos Este Agarrar a los personajes Hacer como que Una figurilla 3D La imprimimos En 3D Y hacemos El juego físico Y lo vendemos Como Una figura Coleccionable Edición limitada A lo mejor A lo mejor Unas 10 20 30 50 100 Figurillas Y la gente Que lo compre Pues que chido Ya es como Un elemento Coleccionable Ya como Un producto Como tal Físico Modelaje Modelaje A diferente Modelaje Es diferente A programación Si Modelar 3D Es agarrar El El personaje Y hacerlo Como esculpir Como así Como un Artista Con un Cincel Se pone A tallar Una figura Igual En El modelaje 3D Es el hecho De De la parte Artística Hacer los objetos 3D Como tal Y programación Pues es Programar la lógica Como se pueden mover Por ejemplo Ahorita estamos Con el personaje Principal Pues Trabajando La parte De Los zombies Que básicamente Sería Como se pueden mover Como pueden detectar Al Al enemigo O sea El personaje Principal Cual es su rango De visión A que distancia Pueden atacar Como atacan Cuando atacan Que tanta vida Tienen Toda esa parte Hay que programarlo Para que el programa Sepa Este Pues Como quieres Que funcione Yo si lo compraría Además sería un producto Invaluable Después del tiempo Pues esperemos Pero Pues si Esta es como que La idea Me gustaría Trabajarlo Más adelante Como idear Que podemos hacer Que tenga valor Pero estaría padre No Y pues a ver Entonces ya tenemos Este Aquí el enemigo Ah nos falta agregarle El El script Zombie AI Vale Ah tenemos Tenemos que hacer Esto Public Mientras Public Perdón Public Transform Y ya está Ahorita Estamos haciendo Pruebas Entonces solamente Queremos que el enemigo Se pueda mover Hasta el personaje Principal No tiene que ser Bonito Solamente Funcionar Vale Y aquí tenemos El personaje Principal Lo ponemos En este Campo Le damos Play Y ya veremos Que pasa Ok Y ya nos Encontramos Con el primer Error Ahorita veremos Que fue lo que Pasó Donde Esta Ya lo Perdi A ver Donde Esta La gente Que no sepa Estamos en Oye Por qué no puedo Soltar La gente Que no sepa Estamos en Twitch Como el Far Studios Por si quieren Ver Cómo estamos Trabajando En el juego Ahí lo pueden ver Porque está Castigado en una esquina A ver Qué está pasando Esta parte Del proceso Se llama Debugging Básicamente es Encontrar errores Y ver Por qué pasan A ver Nav Mesh Agents Angular Speed Aceleración 3 Radius High Qué está pasando Vamos a darle Play Voy para Twitch Perfecto Ahí te veo Jesús Está castigado En la esquina Realmente No sé No sé Por qué Tenemos que Probar Diferentes Cosas Hasta que Encontremos El error Es la parte Más Tediosa Porque Básicamente Nos topamos Con un error Y tenemos Que ver Qué parte De todo Es lo que Está fallando Ah A ver A ver A ver Creo Que Enemy AI Angular Speed Esto Qué es Vamos a ponerlo En 20 A ver Qué pasa Y Tenemos Esto El Personaje Principal Ok Otra vez Le damos Play A ver Qué pasa Pero Por qué Pasa Eso Porque Se va Para allá Pero Voy a Moverme Otro Lado A ver A ver Qué es Lo que Está Pasando Creo Creo que Tengo Una sospecha De qué es Lo que Está Pasando Pero Pues Tenemos Que Probar Ok Pero Pero Por qué Va tan Rápido A ver Checamos El código Pues Todo Es Realmente Pues Correcto Nada más Por si acaso Vamos a abrir La documentación Lo bueno De Unity Es que Tenemos Como un manual En línea Que se llama Documentación Donde Te explica Cómo funciona El código Entonces podemos Ir A Google Y poner Por ejemplo Navmesh Agent Move Y ya Nos aparece El manual Y podemos Pues ya Ver bien Esto Que dice Apply Relative Movement To Current Position Ok Veremos Por ejemplo Navmesh Agent Rigid Body A ver A lo mejor Tiene que ver Con esto Aquí Nos va a decir You don't need To add Physics Collider To navmesh For them To avoid Each other That That Is The Navigation System Simulates Agents And Their Reactions Obstacles Push Around Objects A Rigid Body Componium Turn On Kinematic Veamos 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 En Rigid Body Is Kinematic A ver A ver Que pasa Estamos Parando Diferentes Cosas Me Ando Enfocando En Web Developer Pero Me Gustaria Mucho Usar Unity Ok Eso Que fue Se mueve Se mueve Rápido A ver Le pondremos Uno Y aceleración Uno A ver Que pasa Pero Porque Se mueve Rápido Ves Osea Mira Está ahí Me alejo Y se mueve Pero Porque Voy a Buscar El Umbral Por ahí A ver Que Está Pasando Por 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 Que Hace Eso Que Es Lo Que Está Provocando Este Comportamiento En Unity Podría Crear Un Buen Juego O No Como Gears Of War O Juegos Así Pero Un tipo Street Fighter Si Realmente Lo Que Pasa Es Que Unity Es Un Motor Gráfico De Videojuegos Entonces Puedes Hacer Básicamente Lo Que Quieras Hoy En Día Está Tan Avanzado Unity Y También Este Como Se llama Unreal Engine Que Realmente La Única Limitación Es Tu Imaginación Vale Y Con La Siguiente Generación Que Viene De Consolas Que Onda Light Games Como Estas Ya No Me Habían Visto Por Aquí Pues A Mi Tampoco Creo Que Es La Primera Vez Del Año Creo Si No Me Equivoco A Ver Es Que Está Súper Raro Esto Que Está Pasando A Ver A Ver A Ver A Ver Interpolate Continuous No Me Interesa Eso Y Enemy Y El Personaje Principal Esto Que Es Es Que Tiene Una Esfera Pero Pero Esta Esfera Es Meramente El El Rayo De Que Equipment Ok Creo Que Ya A Ver A ver Déjame Ver Eh Donde Esta Animator Mesh Obstacle Ya Lo Veremos Ahorita Entonces Abrimos Otra Pestaña Y Buscamos Unity Nav Mesh Agent Move Move to Target A lo mejor Está haciendo algo mal Dice Dice Agent Destination Ok Agent Destination Igual Ok Equals A ver Veamos Veamos Paremos Todo Se cancela Todo Nav Mesh Punto Destination Set Destination Ok Eso es lo confuso Porque aquí te manejan dos cosas Te manejan Destination Y Set Destination Vamos a ver la diferencia Destination Agent Que componen Nav Mesh Agent Agents Goal Position Y Destination Goal Position Ok Veamos Destination Equals Target Dot Position No Perdón Es Equals Destination Igual a Target Dot Position Básicamente Le estamos diciendo Que el agente Tiene que moverse A esa posición Y Esperemos Que ya esté Veremos A ver Que pasa Ok Ya funciona Me está persiguiendo Obviamente A una velocidad Dice Oscar Que Que hago Hola Que tal Oscar Básicamente Por si no sabes Soy programador Hago videojuegos Entonces Ahorita estamos Haciendo un videojuego En Unity Se llama Camposanto Puedes checar El demo En mi perfil Y Estamos Trabajando En el Twitch Como en TikTok No puedo mostrar La pantalla De manera sencilla A menos de que Le tome Con la cámara Entonces Si quieres ver La pantalla Y ver lo que Estamos trabajando Pues estamos en Twitch Como en Far Studios Igualito que aquí Si no Pues aquí estoy Aquí en TikTok Presente Por si me quieres Hacer preguntas Pues aquí estamos Vale Y pues eso Ok Pues ya funciona Lo que pasa Es que el enemigo Va muy lento Entonces Eh Eso se soluciona Fácilmente Solamente Le ponemos Aquí en las opciones De Un app Mesh Le ponemos A lo mejor 100 A ver Que pasa A ver Pues veremos Ya lo averiguaremos ¿Estás en TikTok? Si Lightgames Está en TikTok Ok Ok En aceleración Le pondremos A lo mejor 20 O si no Aquí le ponemos 200 A ver que tal Ok Y ya me está siguiendo Ojo Ojo la animación No corresponde Porque Pues ¿Qué te digo? Me falta programar eso Estamos trabajando Ahorita en los enemigos Esto es el zombie Prototipo Estamos empezando De cero Ahorita Es súper básico Básicamente El enemigo Solamente Me va a seguir Por siempre A ver Le pondremos Aquí 300 Y Stopping Distance Le ponemos 0.4 A ver Puede ser Aceleración A ver Aceleración Le pondremos 30 A ver Con escopete Pero está muerto Y sigue persiguiéndome Tenemos que arreglar eso También Pero bueno Una cosa a la vez Vale Una cosa a la vez No se puede hacer todo Ya me pasé para acá Que bueno David Mira Este Aquí Esta es la velocidad angular Le pondremos 300 Me parece que es Que tan rápido giras Aquí está la velocidad Ok Vale Le pondremos 200 A lo mejor En velocidad Le pondremos 2 Aceleración 8 Stop Distance Le pondremos A lo mejor 1 Ya veremos A ver Veamos que pasa No importa Que no sea perfecto Solamente es para Comprobar que funciona Como verán La animación No corresponde Eso Tiene que programarse Aparte Pero bueno El movimiento Ahí está Vale Lo puedo matar Pero no No pasa mucho Sigue persiguiéndome Aún estando muerto Vale Eso está súper chistoso Aún no sale el modo Online Mijo Mira Estamos Empezando de cero Otra vez Mira Está abajo Ay que chistoso Está abajo Muerto Está muerto Pero me sigue persiguiendo ¿Y qué pasa si me subo? Se da la vuelta Pero todo muerto Mira como chocan Sus brazos Con las paredes Es hermoso ¿Ya lo viste? Está súper padre Me vine a Twitch ¿Por qué? ¿Por qué pasó men? Nada Pues es que Mira 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 Light Games Creo que no has estado Informado de Camposanto No te culpo Pero O sea Para que sepan La gente que No sabe mucho de Camposanto Déjenme meter un poco El agüita Ok Dice Green ¿Vas a la mitad en México? Sí Definitivamente Vale chicos Los que no sepan Básicamente Camposanto Trabajamos El demo De Marzo del 2020 A noviembre del 2020 Vale Eso fue el demo El demo Solamente fue una demostración De lo que podemos hacer Para que la gente Nos tuviera confianza Y supiera lo que Somos capaces de hacer En cuestión de Habilidades Recursos Compromiso Etcétera Vale No podemos hacerlo No podemos hacerlo Que no estamos vendiendo humo Y entonces Y entonces En enero Agarramos la carpeta De Camposanto La metimos En un disco duro Que aquí tengo Aquí lo pueden ver Camposanto Original El demo Aquí está Entonces Está respaldado Está en un disco duro Y esto que están Viendo ahorita Es Camposanto Final Empezamos Completamente De cero Recuerden Que Camposanto Demo Originalmente Estaba pensado Como un proyecto De cuarentena Entonces No estaba Diseñado Para aguantar Mejoras Actualizaciones Cada vez Que mejorábamos Cosas Se hacía Mucho más complicado Mejorarlo Es como Cuando Un edificio Tiene malos cimientos Entonces Cada piso Que le quieres Aumentar Es más complicado Vale Igual aquí Entonces El demo No estaba Pensado Para que fuera Un producto Tan grande Como fue Lo borramos Y empezamos De cero Y estamos Trabajando Con cimientos Sólidos Para que puedan Aguantar El peso De toda la producción Por eso es que Estamos Pues De cero Otra vez Vale Va a tomar Tiempo Alcanzar El nivel En el que Estábamos Pero la ventaja Es que va a estar Mucho más pulido Porque ya nos da Chances de tomar Todo lo que Ustedes nos dijeron Toda la crítica Que nos dijeron Lo tomamos en cuenta Lo tenemos Anotado Y estamos Mejorando En base A lo que nos dijeron Ok Para que se queden Tranquilos Y esa es la meta Ok Vale De hecho eso Ahorita estamos Con los enemigos Y Estamos También Investigando Aquí dice Animator Both components Try to move The transform Each time To possible solutions Information From the flow One direction Animation Follows agent Agent Follows animation Disable Animation Don't detach Simulation From the agent To assimilate The agent's Position Animation root Ok 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 Vale 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 Creo que podemos No No sé Tengo aquí Una Una pequeña Un dilema Dice David Que si vamos a añadir Más personajes O skins Si queremos Añadir más Personajes Skins Pero eso Vendrá en una etapa Más avanzada Ahorita estamos En las meras bases En los enemigos Y como se van a mover Vale Ok Entonces Lo siguiente Que podemos hacer Es que cuando Este muerto Ya no se mueva Le pondremos Una variable Que se va a llamar Is dead Equals False Básicamente Está muerto Si o no Y entonces Lo que hacemos Es una condicional Le decimos Aquí Le decimos Está muerto Si No te muevas No Muévete Entonces If Si No está muerto Te puedes mover Y si Estás muerto Pues no te muevas Vale Es una lógica Bastante Sencilla ¿Dónde está El bracket? Se lo quite Ahí está Y esto Y esto va aquí Esto es una condicional Básicamente Si no está muerto Esto quiere decir No Esta exclamación Es no Si no está muerto Entonces puedes moverte Y por lo tanto Si no está muerto Si está muerto Perdón No te mueves Ahora ¿Cómo va a saber? Si está o no está muerto Hacemos una función Que se llama Void Toggle Dead Equals Y le ponemos aquí Is Dead Equals Equals Igual Is Equals Igual Ah ¿Dónde está el sec? Acá está Is Is Dead Vale ¿Así no era? ¿Cómo era? Igual Equals Creo que era así Ahorita checamos Lo voy a hacer Public Nada más para Para Debogearlo Guardamos Y checamos Sí Pero ya dentro Del programa Mencionó hace rato Que con Unity Poco a poco A ver ¿Qué están diciendo? Speak Andale Lightgame Tú sí sabes Con un amigo Que puedo empezar Si no soy programador Con un amigo Con un amigo Con qué puedo empezar Ah Eh Puedes checar Por ejemplo Eh Actualmente Como te decía Unreal Engine Tiene Blueprints Mira que lo podemos Checar aquí Unreal Blueprints ¿Qué tal chicos ¿Cómo están? Estamos aquí Transmitiendo en Twitch Como el faro es tuyo Por si quieren checarnos Esto es Son nodos Y Básicamente Puedes programar Con nodos Que es Eh Diagrama Diagrama de flujo Vale Es muy sencillo Entonces Hay muchos Tutoriales En Youtube De cómo manejar Nodos Y puedes poner Por ejemplo Si lo que quieres Hacer un juego De peleas Puedes poner Fighting Game Blueprints En Unreal Engine Y te aparecen Diferentes Tutoriales Para Aprender Cómo hacerlo O no Y así te la llevas Ahorita Este Unity Va a implementar Un sistema Parecido Unity ¿Cómo se llama? Nodes Nodes Este Programming ¿Cómo se va a llamar? No sé si Él implementaron O está pendiente Visual Scripting Ahí está Ahí está Bolt Se llama Bolt Creo que apenas Lo van a implementar Entonces Básicamente Ya lo puedes hacer En Unreal Y en Unity No falta mucho Y es lo mismo Es Programar con Nodes Que realmente No es más que lo mismo Que programar En código Pero un poquito Menos Intimidante Por así decirlo ¿Vale? Entonces Pues eso De hecho creo que Ya está disponible Si ya está disponible Vale pues ya está Ya Ahí la tienes Yo hubiera matado Por haber tenido Este en mi época Hace 10 años Ahorita que ya lo tenemos Pues Para mí ya para qué Ya sé Programar A un nivel Básico Pero bueno Ya me defiendo Entonces Pues eso Ok Ya guardamos El código Y aquí tenemos Una cosa Que lleva a la salud Se llama Be Health ¿Dónde está? Hit Damage No es No Big Character Y aquí tenemos Un Health Y le podemos Decir que Cuando On Death Cuando se muera Ah le tenemos Que poner aquí Public Ok Public Void Toggle Vale Para que lo pueda acceder Si no es público No se ve Hola Sergio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en Twitch Transmitiendo Camposanto Estamos Haciendo un par de Cositas Entonces Por si te interesa Aprender a programar Y todo ese rollo Pues ahí estamos Ok Le metemos El mismo objeto Y aquí En funciones Vamos a Zombie AI Le ponemos Toggle 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 ¿Dónde está? Aquí está Toggle Vale Le damos aquí Y guardamos Y entonces aquí Esto tiene que cambiarse En cuanto En cuanto ¿Cómo se dice? En cuanto se muera Tiene que caerse Y no moverse Vale A ver Ya Ya se murió Y ya no se mueve Ya solucionamos Una pequeña cosita Ya está Y haces esto Vas de Vas de Cachito en cachito Se ve más fácil ¿Sí? Es que Lo que pasa Es que Programar en texto Como que intimida Pero es lo mismo O sea Tenemos variables Tenemos componentes Tenemos funciones Condicionales Ahí le moví Entonces Entonces Si Si nos vamos A Por ejemplo Este Bolt Unity Pues es lo mismo A ver una imagen Tenemos Mira Yo sin saber De Bolt Te puedo decir Que estos son Este Variables Estos son Estos son Estos son Funciones De sumar Restar Y ya O sea Condicionales Si tienes Si tienes Si tienes Una input Si no La tienes Entonces Pues es lo Mismo Como programas Para que sean Esos zombies Que reviven Después Si entiendo Lo que Yo creo Que tú Quieres Decir Mira Básicamente Este Este Zombie Que tenemos Aquí Temporalmente Que se ve Así Tiene Una vida Aquí La puedes Ver Tiene Un componente Que se llama V-Character Que te ayuda A mantener La salud Entonces Por ejemplo Si yo empiezo Aquí dice Que va a tener 200 de vida Entonces Yo le disparo Y le va a ir Bajando la salud Cuando llega A cero Se muere Y esto Funciona Porque cuando llega A la salud Negativa Entonces Aquí en eventos Yo le digo Al código Que yo tengo Aquí Que está muerto Y tenemos Un Una función Que hace Que Se mueva Hacia mi Pero le puse Una condicional Si no está muerto Me Me persigue Por lo tanto Si está muerto No me puede Perseguir Como ya le dije Aquí Cuando se murió Le pasé la información De que se murió Entonces Pues como está muerto Ya no me puede Perseguir Y eso es todo Si yo quisiera Que reviviera Pues simplemente Le tengo que decir Que no está muerto Aquí tengo Una Una Pequeña opción Y de hecho Ya lo quité Y ves Me está persiguiendo Está Este Está arrastrándose Porque Pues ya se cayó Tendría que programar Una función Para que se levantara Pero pues ya me está Perseguiendo otra vez O sea Básicamente ya revivió Solamente le tendría Que decir Que después De cierta cantidad De tiempo Se levantara Y me volviera A perseguir Por ejemplo ¿No? Pero básicamente Así sería ¿Vale? No es nada Del otro mundo Eh Pero como programas Ajá Me encanta Como dispara Como si fuera Resident Evil Está medio muerto Sí De hecho En el sistema anterior Había programado Yo una función Para que Si le dispara Las piernas Se le revienta La pierna Y te Persiga Arrastrándose Era mucho rollo Porque Por muchas cosas Al final Lo quité Porque me hubiera Tardado más En hacer que Funcionara bien Pero vaya Son detallitos Que vas a ir sumándonos Hola Buenas noches ¿Qué tal? Cyber Ninja ¿Cómo estás? Estamos aquí También en Twitch Programando Camposanto Por si te interesa Ver cómo se hacen Videojuegos Estamos Haciendo Algunas cosillas Con los enemigos Vale Pues ya Te persiguen Y ya se mueren Falta Que te puedan detectar Y para eso Hay muchas opciones Yo creo Que la más Más conveniente Ok Lo que pasa es que Yo tengo que empezar A pensar Que va a ser Un juego Multijugador Si fuera Un juego De un solo Jugador Yo podría Crear una variable Vamos a hacerlo Se va a llamar Public float Distance To player Distancia Al jugador Esta variable Es la distancia Que pues Tiene el jugador Y le podemos Poner Este Por ejemplo Distance To player Equals Como era Vector tree Distance Y le ponemos Dos vectores Que es Transform Position Y Target Position Vale Y le ponemos Entonces aquí Si Tendríamos que Crear otra variable Que se llamara Public float Como le pondríamos Rango de visión Range View View range View range Ajá View Range Y que te gusta Que fueran Cuatro metros Al frente Para ver Más bien A la redonda Y le ponemos If Si no está muerto Y aparte La distancia Al jugador Distance To player Es menor Que el Rango de visión Entonces Me persigue Vale Lo vamos a probar Aquí nomás Gastándome Los farito Los farito Coins Ya no me acordaba De los farito Coins Son la onda Te deseo Lo mejor En tu proyecto Gracias Los farito Coins Vale Vale Mira Aquí podemos ver La distancia Al jugador Y El rango De visión Quien gana Godzilla o King Kong Por supuesto Que Godzilla Se nos preguntan Por ejemplo Ahí Vale Lo ves Ya no me sigue Porque la distancia A mi Es de 6 metros Si yo me acerco Entonces me persigue Pero si me salgo Del rango Se queda ahí Ok De hecho Así es como Funcionaba El anterior El demo Así funcionaba El problema Es que si va a haber Muchos jugadores Ya no puedo hacer esto Porque como va a haber Muchos jugadores Si yo intento Calcular 60 veces Por segundo Suponiendo que fueran 60 FPS La distancia Entre dos Objetos Multiplica La parte Por La cantidad De zombies Entonces Si hubiera 100 zombies Serían Este 600 No serían 6000 Cálculos Por segundo Multiplícalo Por el número De jugadores Que habría Si hubiera 20 jugadores Tendrías que Multiplicarlo Por 20 Ya no es Ya no es Ya no funciona Se va No va a jalar Algún día ¿Algún día Saldrá para IOS O no te sale Por todo Lo que piden Pues Si podría Pero todavía no Lo que pasa es que Yo les pregunté En enero Perdón En diciembre Perdón En noviembre Si querían Camposanto Móvil O Camposanto Para Para multijugador Me dijeron Que para Móvil Entonces lo hicimos Para Móvil En dos meses Pero Eso fue Para el demo Ya empezamos A trabajar Estamos trabajando Ahorita mismo En el juego final Entonces Este Pues eso Si va a haber Una versión Para IOS Sería mucho después Este Básicamente Porque estamos Enfocados En la versión De PC Pero del juego Final Vale Veo que pones Muchos códigos O nombres De programación En el programa Es que Estoy probando Ideas Lo que Lo que pasa Que quiero Que jale bien O sea Que funcione bien Entonces Esto no va a funcionar Esto no Lo que necesitamos Es Ponerle al enemigo Un Create Empty Y Lo voy a poner A partir De 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 su cabeza Más o menos Y Añadir Componente Le pondré Sphere Collider Reduce El radio De 4 Esto es El rango De visión Básicamente Esta esfera Que ves Es El rango De visión Que tanto Puede ver El El personaje Vale Vale Y Entonces Tendríamos Que En el Código Quitamos Distance Supplier Le voy a Poner Una Separación Y Eso Lo podemos Ocultar Vamos a Mantener Todo ordenado Targets Le voy a Poner A Esto se Llaman Componentes Components Esto va a Ser Debugging Porque Es Temporal Y Esto No se Como Se Va a Llamar Pero Bueno Le ponemos Public Game Object Game Object Le voy a Poner Este View Detection Sphere Vale No le voy a Poner Directamente Collider Sphere Collider Vale Ya no tengo Que declararlo Hola guapa Hola que tal Guapo Como estas Espero Estar en Todos tus Directos Para empezar El proyecto Con mi Pana Y Le invitaré Vale Perfecto Para que Vayan Viendo Más o Menos Este Pues Como Está La Onda Ok Detection Sphere Y Entonces Detection Sphere Tenemos que Hacer que Esa Trigger Voy a Borrar Esto Porque Nada más Para Ejemplo Y Borramos Esto Y Y De Mientras Si Lo Dejamos Ok Vale Vale On Trigger Enter Tendremos 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 Poner Un Script A Esto Se Va A Llamar Detection Sphere Vale Y Esto Se Lo Ponemos A La Esfera Porque No Me Aparece Ok Está Cargando Vale Ok Ahorita Lo que Queríamos Es Que Esta Esfera Nos Ayude A Detectar A Los Pues A Los Personajes Los Como Se Laman Los Los Jugadores Principales En Este Caso Yo Y Le Pusimos Este Script Que Es Nuevo Completamente Vacío Igual Borramos Esto No Me Interesa Esto Lo Ponemos Por Aquí Y Esto También Lo Borramos No Me Interesa Y Esto También Aquí Vale Y Pues Bueno Chicos Los Que No Sepan Estamos En Twitch Programando Camposanto Este La Versión Final Estamos Con Los Enemigos Esta Es 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 Todos Los Objetos Que Entren A Esta Esfera Van A Poder Ser Vistos Por El Zombie Entonces Esto Tiene Un Collider Que Es Básicamente Para Tener Colisiones Para Poder Chocar Con Él Y Le Pusimos Trigger Para Que Active Entonces aquí tenemos una función que podemos ocupar que se llama void on trigger enter y tenemos que hacer una función una variadora que se llame este como se llama layer mask equals my layer mask vale no, layer mask my layer mask, vale ya on trigger enter my layer mask así funcionaba no, creo que no era on trigger enter alter no, a ver collider alter y le ponemos if alter punto layer transform layer como era como era a ver, estoy checando me gustó la beta de android a poco que bueno que te gustó cesar lo hicimos en un mes super rápido llegó la hora de aceptar ya pues vale, échale ganas aquí estamos también trabajando nosotros a ver investiguemos layer mask unity check layer mask vale veamos, veamos, veamos if layer mask value layer no, layer mask bueno layer mask como le ponemos unity layer mask collider collision a ver veamos hola hola que tal Diego como estas estamos trabajando en camposanto ahorita mismo por si te interesan los videojuegos pues para que veas como se programan estamos en twitch como alfar studios ahí puedes ver la pantalla veamos y oncollision collision hang if object layer equals ok kim object if other other punto kim object punto layer y a ver que más hizo aquí layer equals mmm a collision enter mask if mask value and oh no give it to layer layer um a ver chequemos a ver unity layer mask compare veamos gracias por compartir el live Diego veamos compare layers o veamos mejor directamente unity layer mask les explico que es vale layer mask a ver veamos layer mask get mask equals get for a wall space layer mask 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 ok veamos ver unity o podemos comparar tag mejor más fácil if other game object if other punto tag equals player de mientras más fácil no nos compliquemos la vida ok este los que no sepan chicos básicamente la manera en la que en videojuegos checamos colisiones por ejemplo si tú tienes un videojuego lo que no quieres es que los enemigos entre ellos se detecten como si fueran el personaje principal y a la vez los personajes principales si chocan con una pared que sepan que es no entonces hay algo que se llama layers y tags capas y etiquetas por ejemplo con las layers tú puedes hacer que los enemigos puedan chocar contigo pero entre ellos que no choquen a su vez así puedes saber cuando le disparas a alguien que por ejemplo una bala no choque con un vidrio o que lo atraviese por ejemplo porque le pones una capa al vidrio y otra capa a la pared por ejemplo y otra capa a los enemigos ya puedes como que ir definiendo tú qué es lo que quieres que interactúe con qué como en photoshop que hay muchas capas y diferentes capas pues tienen diferentes elementos así más o menos las etiquetas igual son una manera de saber por ejemplo si una pared es de concreto de metal etcétera entonces por ejemplo ahorita yo quiero que los objetos que entren dentro de la esfera verificar que sean este el enemigo y ya en base a eso en este caso el personaje principal perseguirlo o no if odds punto tag player vale pues ya está ahora bien ya tenemos esto y le podemos poner este trigger trigger enter le ponemos current target no a ver transform current target y le ponemos si encontramos un enemigo dentro de este rango entonces el objetivo actual es other vale transform ya está y entonces cuando cuando sale del de la esfera on trigger exit le ponemos collider other if other tag if other es igual a current target vale ahí pudimos evitar un bug ahorita les digo por qué si el otro objeto se sale entonces current igual null vale ok básicamente cuando un jugador entra dentro del rango de visión del zombie dentro de esa esfera entonces el zombie lo está viendo y ya le podemos decir que lo persiga si el jugador se sale del rango de visión ya no lo va a perseguir pero estamos anticipándonos a que va a haber muchos jugadores si lo hubiera puesto de la otra manera aquí si le pusiera si checar la etiqueta entonces si un jugador sale entonces dejaría detectar a los enemigos a los jugadores es un poquito no sé me estoy anticipando porque sé que vamos a manejarlo para para multijugador entonces pues eso y pues bueno chicos que tal los que no sepan estamos en twitch como el farstudios estamos trabajando en camposanto la versión para la versión final por si quieren ver cómo se programan videojuegos pues aquí estamos ok ya está solamente tenemos que pasar esa información aquí y para eso le pondré aquí zombie ai target y le pondremos detection sphere detector y ya está este va a ser detect no va a ser public public y entonces updates if my texture punto ok punto como se llama este target public transform for if my detector target current target no es null si tenemos un objeto null si tenemos un objeto que detectar aunque esto lo puedo poner aquí si tenemos un objeto que detectar entonces pues aquí lo tenemos contemplado y lo va a perseguir y le ponemos current este como se llama my detector equals my detector punto current target punto position vale ya está vamos a checar el código a ver si funciona que tal chicos como están los que no saben estamos en twitch como el faro estudios trabajando en camposanto estamos checando básicamente lo que son los los enemigos a ver que tal ya veremos veamos oye me faltó aquí my detector aquí estoy ok detection sphere no se la quitamos 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 ya está vale probamos a ver que tal corre estamos trabajando cositas pequeñas así son como que pequeños pasitos para ir mejorándolo poco a poco entonces veamos vale me está persiguiendo pero viene muy rápido a ver game gizmos y entonces el esfera detección le ponemos un rayo de 3 más manejable nada más para probar a ver que pasa vale a ver entramos me sigue persiguiendo pero por qué no debería porque ya no estoy en el rango pero me sigue persiguiendo por qué será pues vale tenemos que probar a ver veamos ok ya creo que ya aquí tenemos current target position on trigger exit clear is is igual current target current target equals null a ver veamos veamos probemos a ver qué pasa ok lo sigue contemplando on trigger enter vale encontramos la causa del error es este código void on trigger exit collider utter if utter equals current target también están haciendo un videojuego es llamada se llama uno viajaba a ser a poco un grupo de que fíjate cuéntame cuéntame más me interesa mucho césar huevos cuéntame me interesa escuchar a ver qué tal a ver chequeemos el código vamos a probar un debug a ver qué tal le ponemos si esto pasa debug.log le ponemos funciona para saber esperamos a ver si el mensaje nos llega aquí a la consola a ver qué pasa veamos ok entendido on trigger enter nope no funciona el código aquí no se está activando ok veamos por qué on trigger exit if other esto que es colite other punto target que es transform other punto transform current target equals null veamos es un grupo de fans de juegos de terror y suspenso y todas las actualizaciones las dan por su facebook y un grupo dame el nombre para ver este de qué va me interesa también hay unos chavos que están trabajando en un juego que se llama mectlan bastante bien mexicanos también entonces me gusta mucho escuchar de proyectos independientes y cosas así y más si son en méxico entonces pues ahí estamos funciona ok ya está nos persigue un rato y en cuanto nos salimos de la esfera de detección ahí se queda ok vale ya funciona porque no funcionaba ok vale ya un tecnicismo super tonto que ni siquiera consideré pero bueno así es esto encontramos errores los quitamos y ya está no hay otra ahora bien el zombie va muy rápido entonces queremos trabajar en eso aquí tenemos al enemigo y esto controla la velocidad le pondremos 1.3 a ver que tal veamos que tal vale ahí va ok vale 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 ya encontramos otro error y es que chocamos con el collider ok pues nada así es de eso se trata esto pero creo que tengo que poner es kinematic ok en rigidbody kinemagic ok y queremos que la animación maneje la la esta entonces en zombie AI en start especificamos esto no me sirve tampoco esto vaya lo quitamos especificamos que eh my agent punto que era este update position equals false para que ya no se mueva queremos que se maneje por medio de el sistema de animación campo santo en play 4 yo también lo quiero pues ojalá pronto esperemos trabajar duro para que llegue lejos y trabajar los ports para consolas afortunadamente no es tanto problema como podría hacerlo mira nada más mis ojeras míralas no puede ser pero bueno es esto chicos por si no saben estamos también en twitch como el faro estudios trabajando en campo santo ahorita mismo para que puedan ver la pantalla aquí desafortunadamente no pueden ver bien pues lo que es la la este la pantalla entonces pues eso vale a ver a ver a ver a ver a ver ya tenemos eso y entonces tenemos que comunicarnos con el sistema de animación entonces le ponemos animator my animator y especificamos aquí my animator equals get component animator ahí está y entonces gracias Luis Alberto muchas gracias a darle con todo para sacar esta flote ok básicamente chicos Scandadavid una skin del chavo y del chapo pues no estaría mal fíjate pero bueno son cositas que tenemos que ir poniendo en lista de espera y trabajamos de lo más importante a lo menos importante y eventualmente llegaremos a eso vale básicamente chicos hay muchas maneras de mover a un personaje una de ellas es directamente decirle quiero que te muevas x cantidad de metros eso es bastante rudimentario porque ignora completamente las físicas podemos moverlo físicamente que es básicamente como si le empujáramos aventarle un este aplicar una fuerza perdón y por medio de las animaciones que la animación mueva al personaje que es lo que queremos entonces aquí tenemos un animator que yo hice hace rato y aquí tenemos el sistema de movimiento que también hice hace rato me encanta porque se ve tan bonito así ordenado que onda Cesar ok voy a checar el grupo vale unknown by hazard privado o sea pero puedo entrar 14 mil miembros me imagino que sí a ver entro como como mi perfil y pues ya me enteraré en su momento de que va gracias por avisarme me interesa mucho saber y este para que sepamos Hernán Sánchez méntamela por favor pues como sería chinga tu madre Hernán literal estás creando un universo pues pues sí dependiendo dependiendo como lo como lo como lo consideres pues sí es más adelante intenta hablar con los con administradores pues vale ya veremos qué pasa vale entonces queremos que se muevan por medio de la animación y para eso creé ese sistema entonces tendríamos que aumentar el valor de y ok entonces if si esto entonces my agent como sería my agent destination my animator punto set float axis y 1 1 f vale else este my animator set float axis y 0 f ahorita veremos qué pasa y ok pues nada ya veremos qué pasa a ver chequemos hola qué tal Brian cómo estás estamos aquí en Twitch también como el Faro Studios trabajando en Camposanto en los zombies estamos ahorita con la cuestión del movimiento para que se muevan de manera interesante no precisamente realista y pues bueno pues eso es lo que estamos haciendo ahorita a ver hace calor veamos project y escena juego y le damos play y debería moverse si mira se mueve la rotación ok pero fíjate que pasa de 0 a 100 vale pues vale espérate me pica me picaron los mosquitos yo no sé si quedarme aquí o irme a TikTok como realistas son zombies que se tienen que mover pues fíjate ahorita por ejemplo cuando le doy play por cierto Brian por si quieres vernos también estamos en Twitch para que puedas ver la pantalla aquí en TikTok solamente puedes verme la cara si quieres verme la cara pues adelante no me quejo mira cuando me salgo se para pero en seco ves o sea es muy tosco la transición entonces pues eso vale vale ok mira aquí por ejemplo se aturó ok eso pues chequemos me pica la pierna ok nada más déjeme ver qué tiempo llevamos una hora treinta y seis ok vamos bien vamos bien vale entonces crearíamos una vale 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 ok transform target it's dead crearemos una opción una variable que se llame is no no sé le llamaremos aceleración a ver componentes animal connection haremos un apartado que se llame movement y aquí pondremos un float que se llame aceleración aceleración vale y esto a ver a ver a ver a ver la clásica la clásica animación de confundido donde gira la cabeza la podemos animar para que te vean pero bueno una cosa a la vez a ver 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 tenemos que crear una public y en numerator y esto yield return null nada más para que no me marque error ok en numerator y while bueno hacemos una variable este t no float t equals cero mientras aceleración mientras t sea menor que aceleración entonces hacemos algo y lo que queremos que haga es que sea t más igual a time dot time delta time delta time vale vale y creo que ya y entonces ok vale vale no no hace falta esto que onda chicos los que no saben estamos en twitch trabajando en campo santo este en mi cabeza me imagino que se detenga poco a poco y empieza a girar la cabeza para buscarse si no es no es difícil de hecho pero quiero como que ir en orden entonces ahorita estamos con el movimiento del cuerpo por así decirlo el sistema de encontrarte por así decirlo a ver y public en numerator fading accelerate no se como le ponemos accelerate y entonces va a ir de 0 a 1 ya me hice bolas a ver a ver nos detenemos un poquito pensamos bien mientras que ok vale 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 ya delta time por acceleration mientras que t sea mayor que 1 menor que 1 esto vale mientras que esto se llama aquí 1 y entonces t igual a t igual a no 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 accelerate a ver a ver a ver me estoy haciendo bolas a ver 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 básicamente lo que queremos es que poco a poco vaya agarrando velocidad regálame algo que tal cristo como estás que te regalo un saludo saludos cristo queremos que poco a poco vaya acelerando entonces aquí t va subiendo y my animator punto set float axis y coma t vale y entonces copiamos pegamos y le ponemos decelerate t es igual a 1 no hace falta esto 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 no le ponemos speed float speed equals 0 y entonces while speed menor que 1 vale y entonces speed igual que esto y entonces speed igual que esto que de hecho tampoco hace falta quitamos hasta estamos simplificando el código ok creo que ya esto el otro speed y speed vale esto lo voy a pasar para arriba nada más para mantener el orden lo ponemos en aceleración y en speed ok ya va tomando forma esto lo borramos ok mientras la velocidad sea menor que 1 y entonces esto lo ponemos abajo decelerate decelerate mientras la velocidad sea mayor que 0 y ahora le ponemos menos igual menos igual vale ok me recargas como que te recargo que tal doc como estas muchas gracias que bueno que te gusto camposanto estamos ahorita trabajando en el juego final ahorita mismo en twitch como el far studios estamos ahí pues este programando un rato ya no tardo en retirarme entonces este ya estamos a punto de recapitular igual si quieres ver como se hacen videojuegos pues este interesante entonces pues es vale ya tenemos esto entonces solamente al final no hace falta que repitamos este código lo podemos poner al final if esto vale entonces si a ver estoy pensando estoy pensando para hacer este código lo más eficiente posible esto es el rating un trigger enter ok esto lo podemos activar desde el detection sphere en detection sphere podemos poner un como serían sería un zombie ai my zombie ai entonces este esto zombie ai al empezar al empezar al empezar entonces deteccion my detection my detector punto public le ponemos punto zombie ai equals get component equals this vale y entonces aquí cuando entramos en trigger cuando entramos en trigger estos tienen que ser cuando entramos en un trigger le ponemos start coroutine este como se llama my zombie ai punto accelerate y ya está y este código lo copiamos lo pegamos abajo if other decelerate y pareciera que ya está solamente que cuando estamos en esta parte del código queremos que mmm estoy pensando estoy pensando I'm thinking queremos que bueno podemos probarlo mientras a ver que pasa lo de menos es que hay un error por ahí pero ya sabemos que de por si es por aquí hay uno a ver a ver a ver a ver a ver veamos tenemos aquí esto vale le damos play no más tengo que configurar la velocidad a ver vamos enemigo detection sphere amateur y le ponemos a puto que tiene que ser public public in public float no eso no es público eso es privado y aceleration equals 0.5 a ver probamos medio segundo en acelerar veamos a ver le damos play entramos y vemos que onda ups qué pasó me equivoqué en algo qué hice hola bro qué tal cómo estás Oscar creo que tengo un error pero cómo lo hago control alt suprimir a ver a ver a ver a ver editor finalizar tarea breve vamos ahorita la abrimos pero aquí me equivoqué veamos cuando lo detecta un trigger enter accelerate vale yield return null vale si eso fue lo que me pasó yield return null vale eso fue lo que me pasó pues nada chicos así pasa si de todos modos como estaba trabajando en el código lo que se modifica es el código que se guarda aparte entonces no pasa nada si ahorita les explico por qué por qué pasó esto me gusta mucho el juego de Camposanto gracias Oscar qué bueno que te gustó ahorita mismo estamos trabajando en Camposanto mientras platicamos en Tik Tok si quieres ver la pantalla estamos en Twitch a ver el error fue lo que pasa es que para que haya una aceleración y cada vez vaya más rápido cada cuadro suponiendo que estamos a 60 cuadros por segundo cada cuadro voy a aumentar un poquito la velocidad entonces ya no ya no pasa de 0 a 100 sino que va poquito a poquito va acelerando y entonces este código debería repetirse cada cuadro o cada segundo más bien cada X cantidad de segundos de milisegundos pero me faltó ponerle esto yield return null que básicamente significa ya acabaste por este cuadro espérate al siguiente y como no le puse esto quería hacer todo esto en un cuadro lo cual es imposible es como si te dijera como si le dijera la computadora suma esto y aparte suma otra vez y suma otra vez y otra vez y otra vez y otra vez pero en un solo cuadro entonces iba pues nunca iba a acabar porque pues no no le dije cuando acabara ya el punto es que me parece que es eso a lo mejor a lo mejor me equivoco ya veremos de todo modo ya está guardado déjame ver este enemy ajá tiene el detection sphere tiene esto y aceleración si realmente no le cambié mucho entonces no si no debería haber mucho problema a ver pues lo corremos a ver que pasa que tal Bakugo como estas Bakugo Bakugo ves ya esta acelerando y me alejo y se detiene pero ya es gradual ok pues ya esta ahí esta ahora checamos esto y pues ya más o menos ahí esta puede mejorar pero bueno ya es bastante ganancia el problema es que si yo empiezo a acelerar y enseguida me salgo quiero que se acelere entra en conflicto entonces déjame ver a lo mejor hay una función veamos cancel y en numerator unity stop stop coroutine stop coroutine y ya stop coroutine like this do this turn sugerido que anda que anda que anda que es eso veamos stop coroutine vale pues intentemos a ver stop coroutine si si esta aqui a ver 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 estoy haciendo bolas if ok stop all coroutines incluyendo esta vale esto no lo voy a poner mejor aqui en circle routines le voy a poner en hey quiero generar el juego para android lo esperé mucho tiempo yay que bueno que te gusto que bueno que los chicos son de mucha energía para seguir trabajando en camposanto veamos entonces primero queremos en zombie ai punto stop no tendré que hacer en el otro no si tengo que hacer las entonces ok accelerate accelerate on trigger enter accelerate accelerate y aquí stop coroutine 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 decelerate y step coroutine accelerate vale pues probamos a ver que pasa veamos le puedes mandar un saludo a bobby y un saludo a venado que tal bobby y que tal venado como están espero que se estén pasando bien pero nada estamos aquí trabajando en camposanto entonces pues les mandamos un saludo muy fuerte de parte de aquí de la gente del faro estudios que básicamente soy yo y ya vale entonces ya tenemos esto ok hay cosillas que pueden mejorar el código lo voy a limpiar un poquito para mantener todo super organizado porque sigue avanzando ok como andas guero que anda Giovanni como estas pues nada estamos aquí este trabajando en camposanto que está pasando a ver game enemy sin enemy ok ah ya se desfasan ok pues quien sabe por qué pasa eso ya checaremos pues vale chicos creo que ya por ahora me voy a despedir